Hola y queridos y caras boli gente como están espero estén bastante bien esta vez les traemos un pequeño anuncio aquí el amigo alan y yo Hola chicos como están yo soy alan y tenemos pensado yo y mox hacer una serie en la cual ustedes nos van a mandar sus jugadas ricolinas Donde nos pueden mandar desde lo más básico hasta lo más pro obviamente no tiene por qué ser muy pro Esta serie va a constar de fails va a constar de multi kills y de alguna que otra ninja Así que pueden mandar pues sus clips de jugadas más lucidas que tengan Recuerden que si no tienen una capturadora como tal pueden grabarlo con el dbr del xbox one y mandarlo al correo que está en la descripción Así es muchachos esta serie vamos a estar subiendo un capítulo al canal de alan y un capítulo al mío Y recuerden que pueden suscribirse al canal de mox Y tampoco olviden suscribirse al canal de alan para que estén al tanto de esta serie Y bueno sin más que decir disfruten el video Bye Como vomito Hola buenas noches gente como están espero estén bastante bien pues nadie lo sabe yo soy mox Si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video Y así es como en el video anterior esta vez les traigo un nuevo easter egg Y bueno como en el video anterior este easter egg también es bastante fácil de encontrar Y para hacerlo simplemente deberemos de quedarnos inactivos un buen tiempo pues en el menú de Halo 5 Lo único que te recomiendo es que pues quites los efectos de la música Y pues ya lo demás consta de esperar después de cierto tiempo pues te van a aparecer unas voces ahí medio raras De una persona que empieza a decir que pues desalojen que hay una bomba Y cosas acá medio creepys Entonces pues nada te voy a dejar para que lo escuches Se recomienda a los evacuados usar los transportes de carga Evo no se hace responsable de los daños personales a los empleados que se queden La presa sufrió daños graves Los equipos de reparación deben abandonarla Vehículos de emergencia insuficientes Se recomienda a los evacuados usar los transportes de carga Estado de la bomba de refuerzo apagada Estado de la bomba de emergencia apagada Evacuación obligatoria Liam Dormund no se hace responsable de los daños personales a los empleados que se queden Evacúen el ascensor de forma ordenada y tranquila Y pues nada espero que te guste este video Si fue así no te olvides de dejar tu like para salvar una cabrita kawaii Tampoco te olvides de suscribirte y de compartir este video Porque pues ajá soy chido y tú también Y sé que lo vas a hacer Y pues nada ya lo sabes yo soy Musk Y aquí me despido Chao ¡Suscríbete al canal!